En invierno, millones de aves vuelan no hacia el ecuador, sino hacia los polos, y científicos le han colocado rastreadores para saber a dónde se dirigen, y en un momento determinado, la señal desaparece. ¿Sabías que en el polo sur, exploradores han reportado que luego de cierta latitud, la temperatura bajo cero sube dramáticamente, dando paso a áreas y hielo de tierra verde y lagos? Estas extrañas evidencias de regiones más cálidas indican que el polo sur y el polo norte tal vez contengan secretos que los humanos aún desconocemos. Hay científicos que apoyan la teoría de la tierra hueca, en la cual algunos de los más célebres geólogos y astrónomos han creído que indican que la tierra es un cuerpo planetario, esférico y espacioso, con enormes cavernas de tamaño de continentes en sus profundidades, con entradas de largas millas en el polo norte y sur. Dicen que la tierra hueca tiene agua, océanos y luminosidad, y que sustentan no sólo plantas y animales, sino también vida inteligente. A continuación te mostraremos las evidencias, teorías y leyendas recopiladas durante siglos sobre la tierra hueca, algo que podría cambiar tu forma de ver el mundo. Durante más de 300 años, hemos creído que la gravedad es la que hace que una manzana caiga, desde que Isaac Newton lo definió así, como su relación con la masa. En 2017, dos estrellas de neutrones colisionaron y demostraron que en realidad no es una fuerza, sino una distribución en el espacio y tiempo. Según Albert Einstein, una manzana se cae de un árbol porque responde a una curvatura de espacio y tiempo causada por la masa del planeta. No hay ninguna masa de actuación llamada gravedad, así que si durante más de 300 años estuvimos equivocados sobre la gravedad, también podríamos estar equivocados sobre otras teorías. Algunas de las mentes científicas más brillantes del mundo han desafiado la teoría de una Tierra densa, al mismo tiempo que Newton, Edmond Halley, físico, matemático y astrónomo, quien predijo la órbita de su cometa, dijo, las anomalías magnéticas de la Tierra podrían ser el resultado de una composición diferente. Él creía que debajo de la corteza de la Tierra habían capas concéntricas muy gruesas, y que cada región tenía su propia atmósfera y que probablemente fuera habitable. Si esta teoría te parece absurda, mira estas imágenes que publicó la NASA mostrando el polo norte de Saturno con los mismos campos de rotación contrarios que Halley describió. Y en este extraño video de Júpiter puedes contar hasta 15 de estos campos de rotación contrarios. Halley también mencionó que los polos podrían tener acceso a la Tierra hueca y que las auroras boreales era resultado de la luz emanada de estas rotaciones contrarias, de igual forma como ocurre en las imágenes de estos planetas. Observa bien este video y mira cómo se ve un punto oscuro en el planeta del cual parece emanar las auroras boreales si marcamos un punto en el planeta exactamente en el punto del polo sur. Cien años después, el matemático y físico suizo Leonard Euler, quien es aún considerado uno de los matemáticos más grande de todos los tiempos, también planteó que la Tierra estaba completamente vacía, con un sol central en su centro, similar a lo que Halley propuso, coincidiendo en que los agujeros del polo norte y sur serían el acceso a ella. El matemático más influyente de Alemania, Johann Karl Friedrich, a principios de 1800, indicó, toda la historia de nuestra Tierra, su física y geografía, podría explicarse si la Tierra fuera un planeta hueco, con entradas en los polos. Naturalmente, las imágenes satelitales de los polos no muestran nada parecido, pero esto tiene su explicación. Las imágenes y videos de la NASA sobre los polos son poco habituales y difíciles de encontrar. Pero cuando son reveladas, a menudo vemos borrones o zonas cubiertas de hielo. Y por si fuera poco, ningún avión o satélite tienen permitido acercarse a cierta distancia de los polos. En noviembre de 1968, una foto satelital del polo norte fue publicada mostrando una gran entrada polar en la zona que no había nubes. Es posible que algún truco de la fotografía o error haya creado esta ilusión. Pero las imágenes satelitales que se muestran de esa zona siempre dan a notar extrañas anomalías que generan preguntas, particularmente una imagen de la estación rusa Mir en 1987 que mostraba como un gran agujero se encontraba en el centro de la Tierra y de sus profundidades emanaba una extraña luz. Luego, la NASA publicó imágenes de otros planetas con las mismas características, Venus, Júpiter y distintas lunas. Todas las imágenes mostraban algo similar. Estuvo en lo cierto Edgar Allan Poe cuando dijo algunas veces el mejor escondite es aquel que está a simple vista. Pero nos genera más preguntas cuando ocurre un terremoto. Olas sísmicas son medidas mientras ocurre, pero luego las señales desaparecen por completo y aparecen más adelante. Se cree que estas zonas ocultas son los resultados de olas golpeando un núcleo derretido. Y existen muchísimas teorías matemáticas del porqué, pero hay muchísimas inconsistencias con las lecturas sismográficas porque no es una ciencia exacta. Así que, considerando todo, podría ser que la solución más simple es la más exacta. Es posible que las olas resuenen en una zona tipo cinturón, pero que desaparecen en enormes cavernas o en mares subterráneos, millas adentro de la corteza interior de la Tierra. Sería esa una explicación muy simple. Si la posibilidad de océanos interno parece extraña, entonces toma nota. El primero de los agujeros, más profundo, alguna vez perforado en la Tierra, fue en Rusia en los principios de los años 1970 y tomó 20 años en hacerlo. Como es costumbre, cuando los humanos se aventuran a lo desconocido, Kola dejó algunas teorías científicas en ruinas, descubrieron calor sin precedentes, fósiles a 8 millas de profundidad, y el resultado sorpresa, agua. Los modelos actuales del interior de la Tierra no son hechos, son teorías, pero podemos observar los hechos que si conocemos. Cada continente tiene conexiones extensivas de cavernas. Gruta de Sun Dung, en Vietnam, con junglas, ríos y espacio para dar cabida, a un rascacielos de 40 pisos. Y la Cueva del Mammut, en Kentucky, el cual mide más de 400 millas y es la cueva concordia más larga del mundo. ¿Cómo podemos negar que haya la posibilidad de que en mayores profundidades existen cuevas similares o quizás más grandes? De acuerdo a las leyes de la física, los espacios vacíos no son naturales en la naturaleza, así que las cuevas tienen sus propios ecosistemas, cuerpo de agua, flora y fauna. Aún en las profundidades más inhabitables del océano, hay forma de vida y criaturas que se han adaptado a la oscuridad, creando su propia iluminación. Como dijo Aristóteles, la naturaleza aborrece un vacío, en dondequiera que haya un vacío, el universo intentará llenarlo. Desde que tenemos prohibido volar, o ver los polos, o explorar las cuevas sin permiso o guía asignado, ¿cómo podríamos saber lo que existe en la Tierra Hueca? Es interesante que muchas de las historias sobre la Tierra Hueca han sido contadas por personas muy respetadas y creíbles. Casi todas las culturas antiguas comparten leyendas sobre interacciones con razas subterráneas. Otras leyendas, como Agarta, con sus ciudades Chambala y Potala, tienen semejanza sorprendente. Sin importar en qué continentes se originan, en todas las leyendas, estas civilizaciones hablan sobre seres gigantes o razas de reptiles muy avanzados. La palabra Agarta es de origen budista. Los budistas creen en este mundo subterráneo, el cual, según ellos, tiene millones de habitantes y muchas ciudades, incluyendo la ciudad central, Chambala. Los budistas creen que esta civilización ha vivido ahí durante miles de años y han protegido a los terrestres de grandes desastres. En el antiguo poema El Mahabharata, los hindúes también hablaron sobre al-Yabhartha, el cual ellos creen es gobernada por una raza de reptil, los nagas, con apariencia mitad humana y mitad reptil, y algunos son parecidos a sirenas. El Ramayana cuenta la historia del gran avatar Rama, un emisario de piel azul, de Agarta, que llegó en un vehículo aéreo. Estos vehículos serán llamados Vimana, que significa carro o carruaje de los dioses. Extrañamente, naves voladoras han permanecido como un evento constante en todas las historias sobre la Tierra Hueca. En África, se creía que un túnel similar conectaba las cámaras secretas a la base de la pirámide de Giza con un mundo subterráneo por el cual los faraones establecían contacto con los dioses del inframundo. Deidades egipcias, antiguas como Ra, Tut y Anubis, tenían cualidades diferentes a la de los humanos. Altura única, color de piel y ojos. Otro misterio ocurrió en 985, después de Cristo, cuando el explorador vikingo, Erick el Rojo, descubrió Groenlandia. En 1410, habían cerca de 10.000 a 100.000 colonizadores vikingos en la costa de Groenlandia. Esta fue la última fecha. Luego se encontraron todas sus aldeas vacías. Sin una explicación lógica, habían desaparecido y sus desapariciones se ha convertido en uno de los misterios más grandes sin resolver en nuestra historia actual. Pero según los nativos de Groenlandia, los Inuit, de acuerdo a estos esquimales, los hombres blancos, invadieron de repente el norte hacia una tierra encantada que los nativos conocían desde hace mucho tiempo. Ellos la llamaban la tierra del verano eterno, rica en vegetación. De acuerdo con su leyenda, estos colonistas fueron atraídos hacia una tierra de felicidad eterna dentro del seno protector de la tierra. En el siglo XII, una historia se esparció en Suffolk, Inglaterra, y hoy en día sigue siendo historia en el pueblo. Los niños de Walpitt narra la historia de dos hermanos que tenían la piel verde, hablaban en un idioma ininteligible y solo comían verduras verdes. El niño murió a poco tiempo, pero la niña empezó a alimentarse con comida de consumo local y perdió su tono verde. Aprendió el idioma por lo que pudo hablar sobre su vida y según ella, en su mundo todas las personas eran verdes y vivían en una tierra subterránea, un mundo donde el sol nunca aparecía y la luz era más un crepúsculo. Confesó que ella y su hermano se perdieron y no encontraron el camino de regreso a su casa. Así que siguieron una luz brillante que los atrajo a la superficie. En lo profundo de la selva amazónica, los antiguos indígenas Macuxi se han mantenido aislados de la civilización hasta hace poco. Se dice que son los guardianes de una entrada a la tierra hueca. Dicen que para llegar a la tierra hueca por 15 días deben atravesar cavernas hasta que bolas de gran luz aparezcan dentro de la tierra. En ese lugar habita una civilización de seres altos de entre 12 a 15 pies de altura que viven en un exuberante ecosistema de vegetación. Esta tribu, sin ningún tipo de educación moderna, como puede conocer tales detalles a menos que haya algo de cierto en sus historias. Hitler estaba obsesionado con encontrar la entrada a la tierra hueca y ordenó a un equipo de investigadores que la encontraran. Tiempo después, un submarino alemán comandado por Henry Brodin alegaron que habían encontrado el interior de la tierra, incluso que ellos no querían regresar. Y añadió la tierra es realmente hueca. Se dice que Hitler huyó con sus secuaces hacia la Antártida rumbo a la entrada de la tierra hueca. Pero fue después de la guerra que los aliados descubrieron que más de 2.000 científicos de Alemania e Italia junto con casi un millón de personas habían desaparecido. Pero para los culpables de las atrocidades de la guerra un poder mayor tendrá que impartir justicia. Una de las historias más conocidas sobre la tierra hueca es la del almirante Richard Baird Jr., quien lideró numerosas expediciones en ambos polos y escribió registros detallados acerca de sus viajes. Lo que destaca sobre la historia de Baird fue el diario personal que su hijo publicó luego de su muerte. en este documento él transmite detalles vividos acerca de su expedición hacia el polo norte en 1947. Las anomalías que presenció de la cual no pudo dar sentido al encontrarse con una nave voladora desconocida la cual asumió el control de su avión y luego fue llevado con el líder el amo de la tierra hueca. Hay que destacar que Richard Baird fue uno de los oficiales más condecorados de la historia militar. Un hombre que tenía una gran reputación. Le otorgaron la medalla de honor la medalla de mayor rango otorgada por los Estados Unidos al valor. Combatió en dos guerras mundiales y lideró dos expediciones a la Antártida. Era un líder eficiente y en cada viaje que hizo realizó registros detallados de sólo hechos. No era un poeta o cuentacuentos. La idea de que un hombre de su rango y nivel pudiera fabricar historias es inimaginable. La pregunta que sé que muchos de ustedes se hace. Si existe un mundo debajo del nuestro es posible que las naves que han visto salir de los océanos o criaturas pertenecen a esa civilización en el centro de la Tierra. ¿Puede ser que los visitantes que llamamos extraterrestres sean intraterrestres? ¿Acaso las sirenas pertenecen a ese mundo? Me gustaría saber su opinión en los comentarios. Si has llegado hasta aquí muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!